Vamos ahora a la región del Bío Bío, donde un niño perdió la vida tras caer a una lavadora. Cristian Nogusti nos cuenta más sobre este accidente doméstico. Cristian. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es realmente una tragedia la que ocurrió allá en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco, específicamente en el sector de Tres Pinos, donde ustedes ya revisan las imágenes de esta lavadora, donde lamentablemente cayó un menor de solamente un año y ocho meses. Esta situación ocurre en horas de ayer, como decíamos, en este sector de la comuna de Los Álamos, donde hay dos casas y en el patio interior se encuentra justamente esta lavadora. El niño se encontraba jugando en el patio y por percance y por desconocimiento de sus familiares, él comienza a trepar en esta lavadora y lamentablemente cae al interior. Una situación que de inmediato sus familiares se perquedaron, que él ya no estaba, lo comenzaron a buscar. De hecho, fueron todos a un sector denominado como el Parque de Juegos, que se encuentra muy cerca al lugar para ubicarlo. Y es justamente una de sus tías, quien regresa al hogar y se percata de que hay una zapatilla al interior de esta lavadora que estaba funcionando y se da cuenta que es lamentablemente este menor. De allí le avisa al resto de los familiares, a sus padres, quienes muy preocupados y muy impactados por esto, lo llevan prácticamente agonizando al consultorio del consultorio de Los Álamos. Y allí se deriva, debido a lo crítico de su organismo, hasta el Hospital Regional de Concepción, donde lamentablemente muere producto de este accidente doméstico. Hoy sus familiares lo recibieron hace cosa de solamente minutos, porque su cuerpo fue entregado en horas de esta mañana desde el recinto clínico de Concepción y llegaron con el cuerpo de este menor de solamente un año y ocho meses, al cual comenzarán a velar en horas de esta tarde. Sin duda, una situación muy impactante por la forma en que ocurre esta tragedia. Recordemos que es una de las tías quien encuentra el cuerpo de este menor al interior de esta lavadora que también se encontraba funcionando. Y de allí el impacto que no solamente genera en esta familia, sino que en toda la comunidad de este sector. Nosotros pudimos conversar tanto con la tía que encontró el cuerpo de este lactante y también con una de sus abuelas. Escuchemos las declaraciones a continuación. Unos diez minutos más tarde de él, no sé cuánto, unos diez minutos por lo menos. Y lo estuvieron buscando. Lo buscamos, tiro, yo lo busqué por detrás, por todos lados. Y vine aquí a verlo, estaban jugando a la pelota, como era tan fácil que iba a la pelota, pensamos que podía estar aquí. Y de ahí fui a la lavadora y vi una zapatillita que estaba somando así en el agua. Y yo levanté las zapatillas porque yo me saqué a la Yuli y echaba las zapatillas a lavarlas. Y en eso levanté algo y no me robó, solamente sé que saqué algo. Y el chico ahí ya, el abuelo lo agarró, trataban de botarle el agua, que botara todo eso. Fue un accidente, que piense que casual, no más porque nadie quiere pasar porque lo estamos pasando en este momento. El niño solamente salió a jugar acá porque había un partido de fútbol. Y no sé, el destino lo guiaría así a la lavadora y ahí él fue, no sé si iría a tirar un juguete adentro. Pero el hecho que cayó de cabeza es... Y ahí lo encontraron, ¿no? Es lo que yo sé. ¿Y guiaron al consultorio? Claro, la ambulancia no llegó nunca. Eso es lo más malo que hay cuando pasa un accidente y que la ambulancia no aparece. ¿Llamaron a la ambulancia? Ahí llamaron a la ambulancia, Bruno apareció y el abuelito lo tomó en su brazo y pidió ayuda acá a los jóvenes que estaban acá a la pelota. Y dicen que ahí lo llevaron a un furgón para el consultorio y ahí llegaron allá con él. Y esa es la declaración que hacen los familiares, Karina, de la situación dramática porque el impacto de encontrar el cuerpo de este menor al interior de la lavadora aseguran que la ambulancia, la cual llamaron desde este consultorio de Los Álamos, tardó muchos minutos y fueron ellos mismos quienes fueron a constatar el estado de salud de este menor que estaba ya a esa altura agonizando. Veíamos imágenes también de la llegada del cuerpo de este menor acompañado de sus padres porque hace menos de 40 minutos llegó hasta esta localidad de la provincia de Arauco. Lo estaban velando prácticamente con sus ropitas pero ya en la tarde lo podrán hacer con el cuerpo de este menor que lamentablemente fallece en este accidente doméstico, Karina. Una situación tremenda y lamentable que se produce en la región del Bío Bío. Gracias, Cristian, por todo el despacho. Buenas tardes.